hola 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 amigos bienvenidos a un nuevo vídeo por el canal hoy ya estamos aquí con los pollitos hemos soltado los pollitos y ya antes que los pollitos empiecen a hacer desorden vamos a darle su comida así los pollitos están con un poco de hambre vamos a ponerle ya su comedero y como pueden observar ahora sí todos están alocándose por la comida amigos hoy vamos a hablar un poco de que si es difícil hacer un emprendimiento con 15 pollitos para poder generar dinero un poco más adelante eso vamos a responder no porque hay muchas preguntas que hay muchas preguntas que dicen algunos afirman que si es difícil criar 15 pollitos otros dicen que pues prácticamente no se siente que ahorita con la experiencia y con los pollos que tenemos justo tenemos a los 15 pollitos para hablar de este tema muy interesante entonces mientras los pollitos van comiendo van tomando su agua ya que vamos a poder hablar y explicarles un poquito más por acá también tenemos otros pollitos quieren verlo este es otro proyecto pues este es un proyecto de 10 pollitos de una línea llamada pavipollo tenemos más gallinas por eso si es la primera vez que tú estás por acá sea la primera vez que estás visitando este canal de este gallinero déjame decirte que contamos con más de 80 aves los más pequeños son los que están en la cajita los que acaban de ver por el momento estamos tratando de juntar dinero para hacer un galpón y el campo donde están las demás gallinas ya casi semi profesional no entonces amigos si es la primera vez yo te recomiendo suscribirte porque tenemos gallinas muy bonitas así como esta parejita como están viendo acá y así tenemos muchos amigos de huevos verdes araucanas bramas etcétera entonces una vez que ya se han suscrito y decirles que acá en este canal no hay contenido repetitivo vamos a comenzar ponte cómodos y empecemos amigos para empezar criar 15 pollitos la verdad no es nada dificultoso saben por qué les comento porque yo como les dije actualmente tengo 80 aves no y justo hoy día voy a comprarme 20 pollitos más entonces amigos si yo comparo como yo suelto por horarios con los pollitos 15 pollitos por ejemplo para empezar nada más para soltar a los 15 pollitos que están viendo acá me es súper sencillo en tres minutos lo hago y eso que en esos tres minutos tengo el tiempo de limpiar el comedero agregarle nueva comida y agua amigos prácticamente exagerando ustedes lo pueden hacer esto en cinco minutos entonces yo creo que para empezar en las mañanas antes de ir al trabajo antes de ir a la universidad o antes de hacer las cosas de la casa los quehaceres de la casa cinco minutos antes de despiertas y haces tranquilamente tus actividades para los pollitos voy a esperar a que pase ese ruido de la calle escuché pues son los vendedores voy a esperar a que pase un rato bien por qué no me van a escuchar si no lo bajamos mientras ahí está ya ahora sí vamos a continuar como les decía 15 pollitos por lo menos en su tercera semana de vida te va a costar tus cinco minutos amigos luego de eso hasta el momento no lo veo nada dificultoso y amigos para nada es difícil porque lo más difícil de crear pollitos es cuando están en esta edad y cuando están en esta edad no que estos son menores obviamente cuando son bebitos esto es lo más dificultoso que yo les puedo decir del día número uno de vida hasta el primer mes es súper súper dificultoso la crianza de las aves amigos es muy dificultoso pero de todos modos se han dado cuenta que los pollitos es muy sencillo hacer las cosas como les digo no tú levantándote cinco minutos antes de tu horario habitual vas a poder generar o bueno vas a poder trabajar acomodar tus actividades tranquilamente de tu galinero aparte la limpieza general del piso se hace una vez por semana entonces tú ya ordenas tu tiempo puede ser un sábado o puede ser un domingo que te das tu tiempo de 15 minutos y amigos sacas a los pollos les pones en una cajita los guardas y limpias todo el piso para que le pones un nuevo piso no semanalmente se debe hacer eso de limpiar el piso para mantener a los pollitos sanos tranquilos para que no se enferme que la clave es de la enfermedad para que no pase eso es la limpieza amigos entonces semanalmente para las personas deben hacer una limpieza general del gallinero entonces semanalmente vas a gastar tus 15 minutos limpiando todo el gallinero ya sea el gallinero que tú has construido yo lo hice de manera casera la verdad con cosas muy viejitas por el momento porque tengo mi persona como ya anteriormente ha criado gallinas hay materiales antiguos y hay cosas que lo estoy reutilizando y más adelante voy a hacer algo más bonito algo más profesional porque la verdad eso es lo que quiero no quiero meterme ya casi de lleno en las gallinas y aparte porque son muy bonitas y son bien rentables amigos y me está yendo bastante bien y eso quiero aprovechar entonces como yo les decía no es muy complicado no es muy complicado con 15 pollitos y pues al finalizar basta generar con 15 con 15 aves al finalizar tu proyecto te vas a estar llevando casi 300 dólares no de 250 280 y si estás en lugares donde venden bien en la gallina pues prácticamente te estás llevando 300 dólares amigos quien no quisiera quien no quisiera ganarse sus 250 a 300 dólares criando 15 pollitos sobre todo los días tus cinco minutos de tiempo inviertes lo bueno es que estás prácticamente en casa no vas a demorar para que llegues al lugar donde están tus pollitos no vas a demorarte ni media hora ni diez minutos ni cinco minutos amigos una parte de tu casa aprovechando una casa una parte por ejemplo este es un cuarto prefabricado si se dan cuenta es viejito es antiguo nadie le da gusto estaba botado acá en el techo y dije no en una esquina lo voy a utilizar por eso se ve para eso de fumigado todo el blanco lo que está le fumigado y lo he armado con cosas materiales y pues al final este prácticamente un espacio de casa y listo amigos entonces eso es lo que debemos hacer no ya les dije para el cuidado de los pollitos lo máximo lo más difícil es cuando están del 1 al primer mes ahí se te va a ser un poco más difícil porque ahí es la probabilidad de los pollitos son más débiles propensos a morirse en cualquier momento por más que no sea enfermedad le puede caer algo entonces el pollito como no tiene nada de tamaño no resiste se va al toque al otro mundo otra cosita más que puede pues pasar son bien débiles hasta algún día uno hasta el primer mes los pollitos no tienen defensas recién se se van desarrollando sus defensas ahí entonces ahí como que los pollitos también se les mantiene un poco este un poco mal no porque ahí como no tienen defensas cualquier bacteria que le pega el pollito se va al otro mundo ya de un mes hacia adelante ya es más fácil controlar esto amigos ya es más fácil porque ya los pollitos van a estar con defensas y ya van a estar emplumados ya no nos vamos a preocupar del frío y va a ser muy fácil la crianza entonces 15 pollitos 15 pollitos comentarles no es nada difícil criarlos fíjense qué bonitos están los pollitos obviamente amigos obviamente que si va a haber adversidades por ejemplo una de las adversidades que a mí ahorita me está chocando bastante es el clima el clima pues viene a ser parte por la temporada que estamos 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 en temporada de invierno fíjense que ya son las 10 de la mañana y aún sigue nublado no está haciendo mucho calor por allá tenemos a nuestro perrito durmiendo el único que está por el momento pero a pesar de esos días de la mañana normalmente ya debería de hacer calor pero todavía sigue nublado entonces eso complica que los pollitos se sientan un poco más encogidos con frío como les dije no del día número 1 al día número 30 los pollitos prácticamente no están en plumaditos los pollitos todavía están calatos como están viendo y qué es lo que pasa que lo que ocasiona acá es que por el frío pueden llegar a enfermarse sin necesidad de sin esa necesidad de pasar mucho tiempo el frío lo puede llevar rápido al otro mundo a cualquier pollito con menos de un mes de vida amigos por eso es que en el primer mes es lo más difícil a pesar de eso se me hago cuenta y cinco minutos tú puedes hacer tus cosas con los pollos y listo nada más eso sí para que tú realices todo en cinco minutos en las mañanas al momento de despertarte para que sueltes bien a los pollos para que le des de comer su aguita tienes que buscar y tienes que hacer un gallinero netamente para después como les decía para que ustedes sólo se demoren aproximadamente cinco minutos creando 15 aves para hacer sus cosas en las mañanas tanto para demorarse sólo cinco minutos dándole su comida su agua y soltando a los pollitos de la caja prácticamente lo que se le recomienda es hacer un gallinero netamente para apoyos de un día de vida hasta por lo menos su cuarta semana de vida o tercera semana de vida que es donde empluman casi al 100% entonces ahí yo lo que le voy a recomendar bastante es que hagan un criadero netamente de cajas por ejemplo yo lo puse normal maderas porque sé que en este cuarto es abrigado es prefabricado hay láminas o calaminas entonces eso mantiene el ambiente ya aquí adentro tibio algo caliente no a diferencia de afuera del exterior pero adentro de eso nada más ya lo puse divisiones y su viruta entonces si ustedes no tienen un lugar tan cerrado lo que yo les recomendaría es que lo hagan con cajas pegando cajas así yo antes criaba antes de que haya este cuarto viejito lo hacía con cajas no pegaba varias cajas las cajas te dan de las cajas de cartón te dan gratis te regalan en las tiendas o si te venden pues te venden bien barato o bien económico entonces con eso pues hacía un buen gallinero netamente de cajas y grandecito no de acuerdo a la cantidad de aves para 15 aves en esta ocasión y amigos me funcionaba bastante bien no nada más le poníamos un un techo bonito y amigos con un dólar podría ser un bonito lugar para crear a mis 15 poñitos obviamente dentro del ambiente donde ya van a estar las aves así que amigos no es difícil sólo hay que hacer un buen gallinero con las cosas que tenemos en casa